Bueno, vamos allá. Tengo cosa de una horita, 50 minutos. Vamos a ver qué pasa. Solo... Ya tengo tuneado al pavo, en su camisita, bien, no sé qué. Eh... Por delante. Vamos a darle caña a Sandhawk. Voy a hacer una cosa. La primera va a calentar un poquito de salseo. Me voy a tirar a la cueva esa que se supone que hay, que tiene que molar. A ver si no la preparo mucho. Creo que está bastante al sur. Bueno, ya estamos. Eso es. Y se arreglan los problemas. Vamos a ver el avión cómo va, no sé qué. Voy a bajar el volumen un poquito, yo creo. Bueno. Hostia, es mapa, coño. La cueva es esta. Me imagino yo que irá a peña. A ver, la cosa es, se supone que te puedes meter por este agujero con el... Joder, con las manzanas. Voy a ir a tomar el perculo. Se supone que te puedes meter con el paracaídas por este agujero. Y luego puedes salir en lancha o en una moto de agua o algo de eso. De esta zona de aquí hasta aquí. Este círculo me lo tengo más o menos controlado ya. Cómo va. Pero bueno, venga. Salseo. Tengo que saltar. Ese día es... ¿Bueno? De la casita esa. Vamos para allá. ¿Dónde está la puta cueva? Hmm. Lo que tiene es no conocerse el mapa. Eso que tengo ahí... Parece algo militar. Voy tarde. Bueno, qué mal. Bueno, qué mal. No, el tío ese no. No lo consigue. ¡No! ¿En serio? Hostias. Y si todavía... Bueno, por lo menos veo como es esto, hombre. Nada más de que me parió, de verdad. Hay un casco ahí de nivel 2 por lo menos, creo que era. Hmm. Eso es una moto arriba. Sí. Aquí es que como caigas con gente... O te los cargas a todos o no sales. Está curioso el sitio, pero un poco encerrona. Encima tienes un puto río por el medio. Está comunicado con la otra cueva. Con esta y con esta, parece. Ahí. Una vector. Bueno. No está mal, pero tampoco me parece la hostia el sitio. Joder, qué cagada. Madre mía. Sí que le estaba apurando un poquito al borde, pero... Coño. Para que se me quite el paraca... Madre que me parió. Agüita fresca. Agüita fresca. ¿Qué pasa hoy? Me pasa un poquito más cerca de aquí, hoy. Bueno, hoy, ahora. Es viable la de probar a ir ahí. Lo que pasa es que tengo menos controlado el terreno. Pero bueno, a lo mejor se lo puede probar. Qué hacer, qué hacer. Qué hacer, qué hacer, qué hacer. Es el principio, vale. Lo voy a poner ahí. En función de la gente que quede, me tiro ahí o me voy al final. Campo alfa, se tirará a peña. Las ruinas, Painan. Nah, queda mucha gente. Van a ir a bootcamp unos cuantos. Me voy a ir aquí. La carretera de Camp Bravo, me tengo que tirar. Joder, se están tirando todos. Mira, es que como no llegué solo ahí, también es puta mala suerte. Tres, dos, uno. Quedaban tres en el avión, incluido yo cuando me he tirado. Para abajo, a tope. Ahí tenemos uno. Campamento. Hostia, van unos cuantos ahí. Tú, ¿dónde vas? Eh, tú, ¿dónde vas? Con tu puta de madre. Vete al otro, eh. Vete al otro que te reviento. Me acabo en diez. Dios, qué asco. Puta vida. Oh. No. No. Esto no se le puede poner nada, ¿no? Nada. ¿Puedo subir aquí? No. No. ¿Eh? ¿Dónde está? Oh, no la puse en automático. Igualmente me ha reventado. Me ha reventado. ¿QBU es la franca o la escopeta? Lo escuché y tardé muchísimo en verle. Ah, es un rifle este, vale. Pues me ha fundido. Qué mal. Joder, también dos casas y... Revolver de mierda. A Tommy Gun, si le pudiera poner un punto rojo... Pues... Eso que avanzaba. Yo no sé si es la primera vez que llego a pegar un tiro con ella. Otras veces... ¿Esto qué es? ¿Las ruinas? ¿No? No, mira. Es esto aquí, es esto. Otras veces me la he pillado, la Tommy Gun. Y no sé si he llegado a dispararla. He muerto antes. Tirarse aquí es que es al lado de la trayectoria. Es mucha peña. Bueno, va a estar Paradise Resort y Bootcamp. Hasta arriba. Voy a jugar otra vez al mismo sitio, yo creo. La cueva paso. Realmente puedo llegar a cualquier lado que no es trayectoria. Según Nazco... No, según... Ya me entiendes. Pameando la F. Eso es. Lárgate. ¡Venga! Pase confeti. Tomar por culo. ¿Cuál será... ...el edificio... ...principal con mejor loot? Voy a ir al medio. ¡No! ¡Va peña ya ahí! ¡Entra! 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 ¿Dónde? 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 Hijo de puta Sal ratita Uff, ¿se puede subir al tejado? Porque si no, ya sé dónde está el tío Aquí ya ha habido alguien, yo creo Sí Sí Creo que he visto alguno ahí ¡Auto! ¡Joder! Tengo que salir de aquí como sea No sé ni cuánta peña queda Nada de nada, pero yo me piro por aquí Uff, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal No sé Y ya está. A las piedras. Por allí hay peña. ¡Qué mal rollo! El árbol me protege. No hay nada, ¿no? ¿Eh? No. Amigo, esto ya lo conozco yo. Vale, 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 vale. Voy a ver qué hay por aquí. No creo que quede nadie allá. Y si eso me acerco a van... ¡Uf! ¡Moto! Miedo me da, coño. Si tuviera el cargador ampliado para esta... Coño, aquí no ha habido nadie. M16, no. Me quedo con el vector. Pfff... Pfff... 6... Ah, vale, aquí ya no tengo lo que está. Level 1... ¡Punto rojo! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora cambia la cosa, eh. Ya está. Aquí... ¡Punto rojo! ¡Venga! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uf! ¡Sin Painkiller! Bueno, estoy al lado, estoy al lado. Voy a cambiar. Creo que he ido un paso, pero no estoy seguro. Hay un tío ahí. Y un coche que viene. Pero hay un tío ahí. Creo que está aquí dentro. Sí. ¡Sí! Hijo de puta, que susto me ha dado Coño, puto volumen del juego Joder, me pega unos sustos que no son normales Bah Habré hecho algo con la puta granada No, no le he hecho nada Bah Cagada Bueno, la intenté por lo menos Es que si se pudiera hacer Para bajar el sonido, el volumen de los tiros Y subir el de los pasos Porque es que O no escucho nada O me sobresaltan los futos tiros Y no sé, me bloqueo Coño Tengo una encuesta de Google Muy bien Si soy un padre o madre con hijos en casa Prefiero no responder Venga, 20 centimos ahí De puta madre Como me cabrea Macho, como me cabrea Que no sé si hubiera podido hacer algo igualmente Pero He escuchado su tiro Y me ha hecho el El rato Para arriba ¿Qué cojones? Yo le he escuchado Altísimo el volumen Y estaba con silenciador Porque desde su punto de vista No No ha sonado Casi Venga Vuelve a mí Suiz Para la saca Y aquí ¿Qué coño hay? Bueno Voy a mi sitio Mítico De siempre Empieza desde aquí El avión Vale Pues En el puente Al final del puente La mayoría de la gente Ya se ha tirado A bootcamp Me imagino Habrá alguno que vaya Paradise Resort Eso es Lárgate Que no te quiero ni ver Bien No va mal La trayectoria Vale Y mi pueblo vacío Paradise Resort Solo uno Eh Alguien ha caído por aquí Alguien ha caído por aquí Cago en mi puta vida Alguien ha caído por aquí O era eco Lo que he escuchado Oh Macho ¿Qué es esto? Hostia Eh Si que hay alguien Vas por culo A ver A ver qué llevas Mábelo todo No Esto no lo quiero Esto fuera Esto fuera Esto fuera Tengo casco Si Tengo dos Bien El pavo El pavo ¿Qué pasa? ¿Que no me había escuchado o qué? A ver ¿Qué se ha dejado? QVZ Chicaz Otro Disbestum Vendaje Vale No lo quiero Uff No venga Vamos a probar esa Que se supone que es Semi-franco tirador O algo así ¿Qué es eso? Chic-paz Sniper ¿Eh? Vamos a ver Que no es esto Fuera Fuera No está mal Creo que está Looteado todo ¿Es un coche eso? No De vez en cuando hay Vehículos por aquí ¿Qué he ponido esto? Coño Ah Si la M4 no la tengo al final Tres jaídas Seis por Ah Pero tengo la VSS Joder No lo puedo poner Nada de eso Aquí no he entrado ¿No? No me dice seis No Si encuentro la M4 Me la pillo A ver que tengo el por seis Tres jaídas No 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 Vamos a ver, a asomarnos, a ver qué hay en bootcamp. Un coche. ¿Qué putas balas lleva esto? Son 10, pero ¿de cuáles? 9 milímetros. ¿Y esto es francotirador? No me jodas. ¿Tiene silenciador? Esto es un... Vale. Bueno, por lo menos las de 9 milímetros tengo entendido que son subsónicas. ¡Hola, chaval! Se ha cagado de miedo, no me ha escuchado ni de coña. Me voy a bajar hasta el centro y a ver si le pillo ahí. Que no me vea nadie de por ahí. Tarde en llegar, eh, las del 9. ¡Joder! Voy a tomar por el culo. ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Fuera! Aquí no hay nadie. ¿What? ¿What? Me estoy viendo a mí mismo. 4 por... Tactical... Esto me lo voy a... Pillar, por si acaso. No, no me lo puedo pillar. Voy a ir a nivel 2. Tactical... Sal, 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 sal. Eso es. Viene el otro. Viene el otro. Ah, me vio. Toma, toma, toma. Uff. Nos va a venir peña por otro lado. No, 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 no. Cancela, cancela. No quiero eso. No sabes dónde estoy, eh. No sabes dónde estoy, eh. Y llueve. Como haya un trono gordo o salgo. Vamos. Vamos. Hay que correr. Uff. Vale. En el edificio principal está. Pero hay que correr. Hay que correr. Que no me dé, por favor. Por favor. Un poquito de ese. No sé qué. Uff. Qué jodido. Qué jodido estoy. Qué jodido. Ah, señor. Bueno, oye. Ni tan mal. Ah. Igual eran 2 los que me estaban dando tiros. Tampoco hace tanto daño. ¿Qué es el tercer círculo? El segundo. No hace tanto daño, joder. Me pudieron las ganas, yo creo. Yo creo que me voy a ver la partida esta ya. Y se acabó. Porque quiero ver la death cam. Es que me metí en toda la pomada. Con tanto tiro no me he dado ni cuenta de que estaba la zona azul. Es que hay que estar atento a tantas cosas. Buah, quedan 20 todavía, joder. Tenía que haber visto la death cam. Es que es... Vaya mierda. Lo tenía que cambiar eso. ¿Cómo puede ser que no puedas ver la death cam? Que es lo que te interesa. Y luego decidir si quieres ver la partida o no. Por lo visto se supone que... Como que vuelven atrás en el tiempo del reply o algo así. Y no son capaces de sincronizarlo con la partida en curso. Pero es que no me jodas. ¿Tienes un coche, payaso? ¡Madre mía! O sea, ya sé que cuando estás de espectador no coincide exactamente con donde está apuntando y tal. Pero ¡Madre mía! Y me ha matado el payaso este. Es que... Pues la Vs esa no me ha volado ni un pescado, ¿eh? Porque el tiro ese que he pegado desde lejos... He visto la bala ir... Y que ha tardado casi un segundo en llegar. Si no estaba ni 100 metros. Es que va despacísimo. A ver, que esté con silenciador vale, pero... Pero no me jodas. Para media corta distancia. ¿Y para qué cojones quiere una francotiradora para corta distancia? Seguro que tiene sus usos. Pero no sé. Este tío está más vendido. Se curará. O no se curará. ¡Mírale! ¡Madre mía! El tiempo de reacción. Yo soy peor que toda esta peña. O sea, ¿qué? ¿Cómo seré? ¿Cómo seré? ¿Cómo seré? Tan bravo. ¿Es de donde he aterrizado antes, no? Oye, ¿ha sido esta partida o...? No, en esta partida he caído aquí. Sí. ¿O no? ¡Qué empanada! ¡Vamos, Freddy Krueger! ¡Vamos, Freddy Krueger! Le va a pillar la zona azul otra vez, yo creo. O se mete a lo loco. ¿Por dónde viene el círculo? Vale, por este lado es por donde va rápido. Y ver, aquí despacio. Aquí están los tiros. O sea, yo no sé por qué soy un paquete, pero a mí me da la sensación de que está haciendo el panol y este tío aquí expuesto. Se sube en la puta piedra, ¿sabes? No le ve nadie. ¿Qué? A ver, que mira cómo he muerto yo. Pero coño. Hay veces que... ¡Uh! ¡Uh! Yo no la había visto ni de coña. Y esta es la VSS. No, esta es... No, ni de coña. Esta es la QVZ esta que le tiene un silenciador. Hostia, es el circulito. Seguro que había uno en Camp Bravo atrincherado. Escó. Si, iré a la capa. No. La capa. ¡Un silenciador. ¡No! ¡Neil de nuevo! Tío, ¿cómo lo ha visto? A mí me ha parecido raro eso, ¿eh? Iba corriendo y de repente se ha girado y lo ha apuntado ¿Y el tío de atrás qué? ¿Qué coño me hace? Se queda ahí a morir No entiendo ¿Ha muerto? Claro No, ese otro está en el pueblo Está en el pueblo de ahí que tiene justo enfrente ahora Sí, asoma, asoma A ver qué te pasa Pues no me he enterado de cuándo ha muerto el tío de detrás de la piedra ¿Se lo ha cargado con la granada? Tiene buen sitio cogido este cabrón El que esté en el pueblo tiene que salir Pues aquí como le venga por detrás está más vendido Se venden cara las piedras ¿Qué dices? No llega a estar dentro del círculo Tenía el traje de hierba, yo creo, ese No me gustan estos Hijo de puta La has cagao Como no telecargues La has cagao ¿What? Ah, la ha matado A ver si arreglan el modo espectador Al lado Al lado Al lado What? Pues nada A ver cómo he muerto Vamos ahí Mi récord Sí, señor Es una puta mierda Pero estoy orgulloso Venga 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 Ah, vale Sí, sí Sí estaba donde yo me pensaba El 97 Ese que se ve ahí ¿Qué está al lado mío? Ah, no, está por detrás Ni zigzag Ni hostias Hostia, yo esos tiros no los doy Ah, vale Que ha muerto al instante Yo esos tiros Es que no doy ni uno ¿Qué distancia estaba? Lo voy a ver otra vez 200 metros Vagamente Ahí ha sido uno gordo Que me ha dado Te digo yo Pues ha estado bien, hombre Bueno, mejorando Mejorando Poquito a poco D, B, N, O No sé lo que es Todavía lo tendré que mirar al final Esto no lo entiendo Vamos a ver La mayor racha de De muertes Una Pero ¿Cómo es posible? Si me ha hecho una partida de cuatro ahora Ni puta idea Pero bueno Me piro Venga No sé si me ha hecho una partida de cuatro ahora